Música Comenzamos nuestros talleres del siglo, perdón, del año 2021 y vamos a comenzar haciendo una composición para hablar sobre el arte figurativo, vamos a hacer una composición tropical y vamos a hacer dos flores tropicales con dos hojas tropicales para hacer balance la caja, verdad, les vino con dos cambas, así que ustedes eligen las dos que más les gustan si quieren pintar las cuatro, recuerden que yo les puedo facilitar las cambas así es que lo primero que vamos a hacer es pintar dos hojas de palmera pero para eso vamos a tomar el verde, la caja les vino dos verdes, uno más oscuro y uno más claro, van a tomar el verde claro y le van a echar agua porque vamos a hacer una aguada para marcar nuestra palmera y luego trabajar de lo más claro a lo más oscuro el pincel que vamos a utilizar es el que termina en punta en el set de pinceles de este mes vinieron dos con la misma forma, que terminan en punta van a utilizar el más grueso y vamos a marcar la primera hoja, verdad marcamos y terminamos vamos a hacer nuestra hoja miren lo que estoy haciendo, pongo la punta, pongo el pincel y lo voy levantando hasta que termine en la punta esto lo voy haciendo como mejor me parezca eso es a discreción de cada quien esta es la primera porque de aquí vamos a ir trabajando los colores más oscuros cuando se desmancha así, le cae una boquita hay que limpiar enseguida porque esto debe quedar todo limpiecito vamos a limpiar ok la idea es que parezca que el viento está sobreponiendo una hoja sobre la otra ahora que tenemos esto de manera más clara vamos a tomar una paleta y vamos a poner los dos verdes y un poquito de blanco en la paleta puse el verde oscuro, el verde claro pero así, puros aquí puse un poquito de agua limpia, un poco de blanco y la misma aguada que hicimos para marcar con esto vamos a trabajar esta palmera vamos a tomar un poquito del verde ¿verdad? y vamos a tomar un poquito del otro verde y vamos a tomar con la puntita del pincel un poquito de agua y vamos a trabajar nuestra primera hoja entonces así vamos a ir trabajando todas las hojas ahora voy a trabajar una en color verde oscuro que tenga más verde oscuro como la luna está vamos a poner este lado derecho las hojas con más verde claro para que tenga la sensación que la luz le esté pegando de este lado vamos a poner este lado derecho las hojas con más verde y vamos a poner este lado derecho entonces este lado vamos a tratar de hacerlo un poco más oscuro de hecho le voy a mezclar el verde oscuro en un espacio le voy a echar una gotita de azul le voy a echar un poquito al final unas gotitas de agua para diluirlo y poder trabajar cómodamente lo voy a llevar y vamos a poner este lado derecho Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a marcar la otra hoja y la vamos a marcar, vamos a hacer una aguada con blanco. Podemos dejar el pincel que estamos trabajando sin lavar para tomar agua y blanco y que nos quede un verde bien clarito y poder trabajar la otra hoja en sobreposición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Guadalurte. aquí ya lo vamos a dejar así cuando se seque la que tenga en casa del barniz de tela que por ahí estuvimos vendiendo ¿verdad? con ese barniz de tela le podemos colocar, pero eso sí, tiene que estar bien seco para darle ese aporte de brillo que tienen las hojas. ahora vamos a hacer una aguada con el verde caña le vamos a agregar amarillo para marcar nuestras hojas vamos a marcar nos vamos a ir a la composición van a salir del lado izquierdo ¿verdad? vamos a hacer una primera hoja y miren lo que voy a hacer vamos a hacer eso arrastrar de arriba hacia abajo esos espacios que nos van a quedar cuando arrastramos el pincel que nos quedan sin pintura me lo dejan así luego vamos a marcar nuestra otra hoja va a salir también de aquí pero nos vamos a ir un poco más hacia acá hacia arriba hacia abajo recuerden dejar estos espacios en blanco eso me importa porque esto apenas es una aguada para marcar la hoja ahora vamos a ir esta tercera hoja es un poco de frente ¿verdad? ¿verdad? vamos a ver esta la tenemos de frente aquí ¿verdad? 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 vamos a marcar nuestra hoja nuestra hoja que viene acá muy bien viene de frente ¿verdad? 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 Gracias. Entonces, una vez que tenemos esta hoja marcada, vamos a hacer la última que sale como de la casa. Y ahora, con esta base, vamos a trabajar nuestras hojas. Para las partes de sombra, vamos a hacer una hoja de azul con verde oscuro. Y una vez que lo tenemos, le agregamos el verde claro. Entonces, esto nos va a dar un verde turquesa, que nos va a permitir trabajar las partes oscuras. Vamos a hacerle la forma correcta de la hoja, ahora sí, y se la vamos a hacer con blanco. Vamos a marcarla en blanco, de forma tal de que podamos ver por dónde debemos pintar. Gracias. 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 Entonces vamos a comenzar haciendo aquí las partes de sombra. Aquí termina al final con un poco de amarillo porque está pegando la luz. Voy a cerrar aquí. Luego vamos a hacer una aguada en el verde claro para marcar nuestra hoja. Y poder trabajar la parte de arriba que es la que está recibiendo la luz. Entonces vamos a ponerle un poco de amarillo para ir haciéndole la mezcla de los tonos que tiene una hoja. Gracias. 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 Vamos a tomar un poquito de blanco y vamos a destacar ciertas áreas. Gracias. 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 Vamos a trabajar nuestra segunda hoja. Gracias. 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 Vamos a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a trabajar hacia abajo. Vamos a empezar a trabajar hacia abajo. Vamos a empezar 있어. Vamos a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Gracias. 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 con mucho amarillo y vamos a aplicar entonces algunos espacios en verde y 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 para crear un poco un tono olivo un poco 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 un Gracias. 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 Entonces, a esta hoja vamos a darle sus retoquecitos, ahora que está seca. Ahora, parece que esta hoja tiene bastante de amarillo, entonces le vamos a estar dando su retoque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aplicarle a las que ya están secas el barniz de tela. con este barniz verdad vamos a colocarle solo a las áreas que hemos pintado para que el resto de la camba permanezca en mate y haga el contraste bonito vamos a tomar el pincel este grande de cola de gato que les vino en su set y vamos a aplicar esto solamente es para darle ese brillito que tiene en la planta de manera natural y va a la segunda. Gracias. Tenemos que difuminar bien para que no nos queden grumos en la cama. Y sobre todo, este barniz se aplica siempre y cuando esté bien seco. Ya, vamos a cambiar al otro. Ahora vamos con este. Solo le vamos a aplicar a lo que hemos pintado. La camba quiero que permanezca más. ¿Qué es o qué representa? El arte figurativo, ¿verdad? Es toda aquella obra que pintas reflejando la realidad. Desde las más elementales, como los dibujos en las cuevas que hicieron los primitivos, ellos representaban sus vivencias. La casa con los animales. Entonces, eso es un arte figurativo porque está representando la figura tal cual. Aunque no sean realistas, ¿verdad? Como los grandes pintores realistas que pintaban exactamente copiado un retrato de una persona o de algo, un paisaje. El arte este también, el figurativo. Pero tú no necesitas imaginarte. Tú ves el, por lo menos tú ves esto y tú dices, ah, es un insecto. Entonces, esto es un arte figurativo. Estás representando la figura. Si tú ves ese pesebre, tú sabes que es una casita, un pesebre y las personas. Eso es lo que es el arte figurativo. Vamos a pintar hoy una flor que es muy representativa de nuestro clima, que es el ave del paraíso. Entonces, eso es un arte figurativo. Vamos a representar una figura. Ahora, no tiene que ser estrictamente como si fuera, como el arte realista puede tener algunas variaciones. Pero si cualquiera persona pasa y mira el cuadro, va a decir, ah, un ave del paraíso. No necesita interpretación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo les puse carrizo, ¿verdad? Ahora, vamos a poner tres porciones de agua, así, una, dos y tres. Y de ahí les vamos a tomar, les voy a poner entonces este verde para que lo diluyan. Esto, lo que quiero es que con la aguada vayamos marcando. Y vamos a hacer una base en este verde. En esta aguada verde. Trata de hacerlo con la, marcarlo con la tiza primero para que sea más fácil. Pero ya podemos hacerlo. Sí, claro. Ah, no, no. Este está superando agua. ¿Es para que está aguada? No, no. Tiene que estar bien aguada. Bien aguada. Lo que quiero es que tenga un fondo bien tenue abajo para poder trabajar los colores encima. ¿Qué pincel utilizamos? Uno que se termine en punta para que el más grande se termine en punta. No, no. Esto, ¿verdad? Esto cualquiera. Mira. Lo voy a hacer con este pecho. Este. Ajá. Ah, como el que termine en punta. ¿Puede ser este? ¿Puede ser este? Recunfí. Ahora, yo vamos a trabajar la hoja para que se vaya mezclando los colores de los verdes. Primero vamos a hacer con amarillo la vena principal. Ahí nos dejamos un poco directo, pero no parado. Observa que no estamos encargados de pintura. Vamos a ir trabajando. Vamos mezclando a discreción nuestra, verdes, de diferentes tonos, con los azules. La vena solamente es un tope y siempre deben mezclarse con verde. Inclusión es sobre las velas. ¿Sí? Por eso lo pinté en amarillo porque aunque lo vayas pintando y no se recarga de pintura. Estamos trabajando con poco, con poca pintura. Ajá. Entonces, al mezclar los tonos de verde, ¿verdad? Nos va a quedar una hoja como es, en realidad, porque las hojas no tienen un solo color sólido. Así es que pueden ir avanzando ya, porque pueden ir haciendo esto. Para cuando se les va mucho, mucha pintura la puedan diluir. Si, ¿le pueden poner a la ola? A ver. Sí. Pero esta pintura, ¿la hace posibilita casi como suavecita para pintar? ¿Y no quieres? A buscarlas de verde. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Apóyense siempre con un poquito de agua para ir diluyendo. Y mezclando los bebes. ¡Gracias! 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 Al fin azules y verdes en composición Lo último que le ponemos son unos toques de blanco Asi también difuminado Para que tenga un poco de luna mi honda la voy a desmarar hasta aquí así que ahí voy a pasar a cada puesto y así las apoyo y así y 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